Antes de empezar este vídeo os recuerdo que hay un sorteo activo el cual acaba el 19 de julio en el que se usó la montura de World of Warcraft valorada en 25€ Es muy sencillo de participar y tenéis los pasos en la descripción Un saludo y mucha suerte Hola muy buena gente y bienvenidos aquí estamos en un nuevo vídeo de la beta de B&D Y nada, en el capítulo anterior conseguimos el corazón de Azeroth y empezamos como la guerra, era la guerra tan esperada Se nos quedó un poco corta por el tema de que es beta y tienen que poner una cinemática como vosotros bien decís, es lógico, tienen que ir arreglándolo y añadiendo las cosas porque había transiciones que no cojaban Y nada, vamos a seguir, ahora tenemos que continuar Lo pasado, lo pasado está, ya veremos como queda al final Queda muy poquito, quedan 42 días para que salga de FA Bueno, poquito, 42 días es un mes y medio, o sea que tan poquito no queda En fin, que nos, se supone que nos atacaron, fuimos heridos y llegamos hasta aquí en Camilla Ya que tenemos todo lo herido Y vamos a entregar la misión para continuar porque supongo que nos, que nos van a enviar a Nos van a enviar a la ciudad, ¿vale? Vale, tenemos que ir a hablar con Anduin Supongo que será Uh Se ha escuchado un marco Supongo que será esto de que nos van a enviar para, para Cultiras me imagino Que es donde vamos a ir a Alianza Aquí Aquí es donde vamos a ir a Ali Parece que los mapas ya están añadidos Esto está bien, antes no estaban Y creo que la Horta iba a Sandalar Si no me equivoco, ¿vale? Así que bueno Vamos a ver qué tal Para mí es toda una experiencia nueva No he visto ningún vídeo ni nada He visto muy poquito de streamings Así que no tengo apenas idea de lo que va a pasar en Ali, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal Si la Horta se alía con los Sandalari No podremos detenerlos Están reunidos Estamos todos ¿Qué noticias traes, maestro de espías? Hace poco, agentes de la Horta se colaron en las mazmorras y liberaron a dos prisioneros Sandalari Una princesa y un profeta Lo sé ¿Qué hay de los ocho buques de guerra que los perseguían? Solo ha regresado uno O sea Los supervivientes dicen que se toparon con una magia extraña y aterradora Y una flota sandalara y gigantesca Amigos, eso se llama setedo Es uno de los trucos de Silvanas Tiene que serlo Jaina ¿Podrías ayudarnos a ver lo que dieron los supervivientes? Es un hechizo sencillo, si el sujeto está dispuesto Muéstranos Muéstranos lo que ocurrió Ah, amigo Esto es lo que nos pasa Vale, esto es un bug Un bug con la nariz de cinematica ¿Vale? Need cinematic Que le falta la cinematica porque no hemos podido verlo Esto es normal, ¿vale? Es una beta Así que como vosotros bien decís No pasa nada Pero hubiera estado guay verlo Así que bueno A ver El lado positivo de esto Que cuando empezamos a levear en el OFI No vamos a tragar todos los spoilers Sino que habrá cosas que son nuevas Y nos ataparán de ello de nuevo Para levear de de cero Como si fuera de de cero Otra cosa que estoy viendo es que Otra cosa que estoy viendo que está mal en la beta ¿Vale? Que he estado jugando en el QEP Es que muchos NPCs repiten mucho lo mismo todo el rato sin parar En un corto plazo de tiempo Vamos a ver si eso lo pecan También como siempre Llévate una nave de la séptima legión como escolta Establece una base de operaciones en culturas El plan no debe fallar Y por favor Cuida de Jaina Jaina valiente Como desees Vale Pues eso ya está Mirad aquí el El señor guardia con la bandera Vale Tenemos que ir al puerto O sea Tenemos que coger De nuevo Un barco para ir a culturas Vale Mirad Estáis escuchando ¿Verdad? Está hablando Nos anduin La misma frase todo el rato Yo creo que se ha bugueado El audio Mirad Voy a colocar la ventana Para que lo veáis No para repetirnos lo mismo Yo creo que eso es un bug Más que es que no está O sea Que no está arreglado Es que es un O sea Que no ha arreglado Los comentarios Que no están añadidos aún Yo creo que es un bug Que se repita tanto ¿Vale? Porque pasa que Muchos no están PC Y yo creo que tienen que retocar Vaya script Porque están repitiendo Se quedó 2 por 3 ¿Qué necesitas de la hija del mar? Vamos a ver qué tal Supongo que Ahí está Viajamos a Supongo que Ahora Se supone Que es cuando Conocemos a los nuevos humanos Y se supone que podemos desbloquearlos No sé cómo será Pero en un futuro La alianza podrá tener humanos de cultura Como ya sabéis Y a mí me gustaría probarlo Y eso que no he visto Ni qué raciones tienen Imaginaos Cuenta la cosa Creo que no lo han dicho aún Pero vamos Que tiene que estar guay Porque son humanos Que no están Extremamente forzados A estar tochos A estar con músculos Sino Hay humanos gordos Humanos flacos Es como si tuvieran Más variedad de humanos Por así decirlo Porque los orcos Ahora tienen orcos Que no están heridos Aunque sean lo mismo Orcos que no están heridos Y de diferente color Eso está bien Pero yo creo que El bizo más que hacer razas Salidas con eso Lo que debería hacer es Adaptarlo a la raza Orco o humano Y poner más personalización Como el enano O poner marca de hierro negro No sé si me entendéis Pero bueno Es un paso adelante Que el bizo está haciendo Y yo comento esto Pues para hablaros De lo que pienso Más o menos De la raza aliada ¿Vale? Que yo pienso Que no deberían ser Razas extras Sino que debería ser Personalización extra Del personaje En mi punto de vista El tiempo de los sueños Ha acabado Aquí debería haber Cinemática Pero no me parece nada Porque No da igual ¿Vale? ¿Nos ha hecho invisibles? Sí ¡Alto! ¿A qué habéis venido? Soy Jaina Valiente He venido para reunirme Con la Lady Almirante Catherine Valiente Mi madre ¿Qué ha hecho Jaina? Y allí responderás Por tus crímenes Contra Kool Tiras ¿Qué ha hecho Jaina? Yo es que no me sé Muchos lore Pero ¿Qué ha hecho Jaina? ¿Para qué? Y no nos ha atado Ni nada Nos llevan directamente Andando O sea Y sigue siendo Igual de disciplinada Era el orgullo De mi padre Pero ahora Me consideran Una criminal Me gusta La ambientación De mapa Ven Nos vamos a casa Rápido Supongo que me lo merezco Ahora os comento una cosa Mantened a los civiles Alejados Formad un perímetro Es la hija del mar Lady Jaina De verdad Es ella Ha regresado Para matarnos Asesina Traidora Aceptaré Mi castigo Por la alianza Vale Lo que quería decir Que una cosa Que han puesto así Novedosa En las cinemáticas Es que hay personajes Externos a la historia Que han hablado Por ejemplo El chico y la Perdón La chica y la madre Que han dicho Mamá Una Una criminal O algo así Dice Vámonos No sé qué Es peligroso Y por ejemplo Esto también es como nuevo Nos tienen como prisioneros Estamos en pelotas En serio Nos han quitado Ah no En vez de quitarnos la armadura Lo que han hecho Es darle un debuffo Te han conflictado El arma y la armadura Y me han puesto aquí Unos retales Para Eso Flim Viento Propicio Esto que es Esto es un hermano Normal y corriente ¿No? Vale Perdona Es que he hecho un corte Es que ha entrado mi hermano Diciendo Oliver Benji Lo me ha dado de balón Porque ha marcado Dos capos Y va ganando Dos horas Bérgica Vaya mundial Más extraño Así que bueno Vamos a seguir Creo que no importa La misión No la voy a leer Porque sería un coñazo Si queréis Dar la pausa Y demás Hay tiempo O sea Podéis Hacer con el rodoncito Y ir parando misión por misión A leerlo Si queréis Pero yo no voy a parar nada ¿Vale? Aviso Y tenemos que escapar Vamos a tener que escapar Aquí con este hombre La cosa es Que como coño Vamos a escapar Si ellos ¿Venga? Pégame Lo he cargado y todo Tío Hola ¿Cuánto pega este hombre? Esto es nuevo Esto de Ovid Está guay Tengo fuego En los brazos Por el trinque De Argus Tío Hola Acabas De poñetazo Se entiende la gente Ese está borracho El de la derecha Pero bueno Me está hablando Por este Vale Me está hablando Por discos ¿Vale? Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Equipamiento recuperado Ah amigo Vale Ya estamos tochos Voy a renovar Esto Bueno La bebida No me habrá Pero bueno Por lo que veo Tenemos que recuperar Un modulador Que pesados Que si Están andando por discos Todo el rato Hostia ¿Van todos equipados? ¿Van todos equipados? Ah Son personas What the fuck Vale Es que no tengo Puesta la barra de vida Pero son personas Como yo Joder Que rápido Que rápido caen estos Guardias Son muy débiles Venga Hasta luego Lucas Me imagino Que habrá que bajar Ah No puedo asaltar Nice Pues no sé ¿Por dónde tengo que bajar? ¿Por aquí? No Por aquí no es ¿Por dónde coño Tengo que bajar? Estoy más perdido Que España Contra Rusia Por cierto Se me ha ido a activar El despojar Automáticamente A ver Si no es por ahí No es por aquí No sé ¿Dónde coño es? Celador Del módulo Carmine Pero eso ¿Dónde carajo Es tío? Hay que saltar Para abajo Pero no puedo No me deja No me deja Saltar por abajo No me deja Ver el objetivo Vale Estoy viendo Nadie Aquí Tengo que matar Un elite Ok Ese tico Necesito Necesito acercarme Y hacia yo Digo ¿Por qué no puedo salir de aquí? Había que matar Un jefe de guardia Por así decirlo Se ha cargado Se ha cargado las llaves Vaya potencia Pero qué clase de pólvora es esa Ayúdame a coger un poquito Anda Ok Por volar brillante Una cosa más Esto puede hacer las piedras Caribe Dos Mucho mejor Me sentía desnudo Sus daguitas Sus daguitas O espadas Vale Por aquí no es Ahora sí Tengo más que ir por el otro lado ¿No? Por lo que veo Hasta luego Compañero Vale Ahora sí Ahora me imagino Que nos encontramos A los cocodrilos Esos que estaban antes ¿No? Cocodrilo de Pero ojo Que el cocodrilo No ataca a los guardias Ojo al gato Es como si estuvieran Amaestado Y tengo que pasar por aquí ¿En serio? Pero ¿Quién coño Es el loco De tener cocodrilos De mascota En una cárcel? Los guardias No se sienten inseguros Al pasar por aquí Yo no trabajaría De guardia Aquí Ya lo digo O sea Vamos a poner todo el lobo Están hasta las ratas muertas Esto está podrido Chaval Bueno No todas Perdón ¿Cuántas ratas hay? Sí Se llaman ratas Compañero Madre mía Pues yo Si te adelanto un poco Se me ayuda con la ratita No está bien mal ¿Hay dos caminos? No No está bloqueado Vale Para aquí Oh Pero tío ¿Cuánto? What? ¿Qué ha sido eso? No tengo un objetivo Lo acabáis de ver como yo ¿No? Eso está lleno de De bichos Asquerosos Tío O sea Me voy a saltar un bicho Ahora mismo Por abajo Y decir Se acabó Warback Y tu personaje muere aquí ¿Sabes? Tu herre Y se lo comen Tranquilamente Pero una cosita ¿Quién coño son estos? Bueno Me escapo con ellos ¿Qué está pasando ahí? ¿Habéis iniciado un motivo? No sé de qué me hablas Pero creo que por fin Hemos descubierto algo gordo Sobre Gobernalle Una nueva pólvora Algo que no he visto nunca Ah Y he rescatado al objetivo Cómplice Thaelia Thaelia Cómplice Espera Te reconozco Viniste con Hyna valiente Vienes en nombre de la alianza ¿En nombre de la alianza? Cyrus no mencionó nada de eso Le habría cobrado el doble Tienes suerte de que te vaya a pagar Y ahora, Rema El ancho más Habéis dado cuenta que Que la prisión está en En mitad de una isla, ¿no? O sea, está alejada de De la ciudad Aparte de Fuerte Valiente Es la zona más protegida de la ciudad Y la única que los turistas llegan a ver Parece que ha atracado otro barco de la alianza Espero que los hayan recibido mejor que a Hyna Sí, mira, aquí está el barco Hay un monje ahí, ¿sabes? Hay un portal de monjes justo en el pico Está muy chulo, ¿eh? La estética A mí me gusta mucho Le ha quedado muy bien Vale, tenemos que llevar a Bórpora, supongo Visita el muelle La posada muelle acogedor La contaduría Vientos alisios El maestro de vuelo al mercado Vientos alisios Me van a hacer un test Vale, lo que tenemos que hacer es Visitar todo, ¿vale? Y conocer las cosas Maestro de ferries ¿Veis lo que os digo? Mira, aquí arriba Un humano de culturas que está gordo Eso puede estar guay para un guerrero O sea, es así, ¿eh? O un humano delgado para un mago, tío Eso va a estar muy bien ¿Aquí hay bichos? No, ¿qué es? Creo que tenemos que venir por aquí Para ir a la siguiente zona, ¿no? ¿O no? Ey, aquí hay un portal, ¿hola? Pero no... Ah Debe estar en dimensión 20 Para entrar a la serie de Boralus En dificultad mítica ¿Esto es una raid mítica? Sí, es una raid mítica, ¿eh? Ese portal de ahí es una raid mítica En serio A ver, que algo mítico Deberías tener una puerta súper épica ¿No es eso, tío? Ahí se ponen a escorro un poquito más, ¿eh? Vale, maestro del vuelo Hay maestros de vuelo aún así, ¿eh? Hay maestros de ferries Pero también hay maestros de vuelo Para saber Vendedor de peces También de comida Productos, canto de tormenta Comida Te transporto en instancias del RPP ¿Qué? Ah, vale Esto es para probar estancia Ok, ok, ok Entonces eso no importa Esto lo han puesto en la veda Para probar cositas Eso no nos incumbe ahora mismo Aquí hay otra misión ¿Qué hay? Usa el desguazachatarra mil Con los pantalones andrajosos ¿Qué? Desguazachatarra mil ¿Qué es esto? Como Minecraft Tiras de tela ¿Quieres comprar algo? Ah, para recuperar el material de los objetos Es para reciclar Hostia, como mola ¿Y por qué hay gnomos aquí? No se supone que Cultira se estaba peleada Con la alianza o algo así Aunque luego Nos vamos a liar ahora Ok Este es el banco Por cierto Si pusieran de raza A esta tortuga Molaría, eh Podrían ponerlo como raza leada O sea Por ejemplo En Pandaria Los monos Que Hosen Y Los pacientes Podrían ponerlo también de raza leada Y sería muy guay Eso si sería un raza leada Sería un raza nueva Aquí la pido de la hogar Pero esta es mi preferencia Paso mucho tiempo aquí Dándole a lata a los viajeros Para que me cuenten sus historias Sobre todo a los de los reinos del este Ah, vale Viene gente de fuera Ok Por eso hay gnomos y demás Claro Es por así decirlo Un puerto El puerto más importante ¿No? Culturas Al punto de vuelo Aquí estás Debes de llevar fatal lo de estar recluida Todo el día Créeme Te entiendo No tardaremos en volar ¿Vale? Es una belleza ¿No crees? Cirrus me dio esta preciosidad Cuando era una cría Por eso ¿Habéis visto el pony que tiene de caballo? Reúndete con Cirrus Cada cresta Pronto te sentirás como en casa Ahora vamos a ver a Cirrus Ok Cirrus está Cirrus está ¿Dónde está Cirrus? Miley ¿Dónde estás? Tenemos que buscar a Miley Cyrus La pregunta es ¿Dónde? Pues no tengo ni idea Ah mira Hay moños con el entrenamiento ¿Dónde está Cirrus? Ya en serio Imagino que está aquí dentro ¿No? Es a Clem O sea Clem O sea ¿Quién es? Pero señor Lady Gobernalle ordenó Lady Gobernalle ¿Servís a Lady Gobernalle? ¿Acaso lleváis el blason de Lady Gobernalle en el escudo? No señor No Servís a Kul Tiras Lleváis el blason de la Casa Valiente Y seguís Mis órdenes Ahora apartaos y dejad que pasen Hablaremos en mi oficina Señor Sí señor La madura que lleva la Alianza está guapa Esa madura nueva Fijaros eh A los otros dos de la Alianza ¿Veis este de aquí a la derecha? Esa madura nueva Antes llevamos una blanca Es un honor Tenéis mi permiso para permanecer en el puerto Coño Beta Barreras ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Zasko Taur? Que vayas con la Madre Tierra ¿Qué necesitas? Debes ser una misa de Alianza Me alegro que Flynn y Tabith le consiguieran sacarte de esa maldita visión Soy Sir Sirus Catacresta En nombre del Amiralgo Amirantazo de la Casa Valiente Te doy la bienvenida a Kul Tiras Ok Parece que están ahí dos manos En el reino Y desterró a su propia hija Tras acusarla de traición ¿Por qué quieres ayudarnos? Hmm Dejad que os cuente una historia Yo participé en una batalla hace muchos años ¿Sería en la Segunda Guerra? Hay tantas que... Un acorazado orco atacó nuestro transporte Las astillas de la regala volaron por la cubierta Y atravesaron a un amigo mío Ese podría haber sido su billete de vuelta a casa Pero era un cabezón Se negó a partir antes de ganar la guerra Así que se curó como pudo Y les dijo a los sanadores que estaba bien Días más tarde se despertó gritando y cubierto de sudor La infección se había extendido por todo su cuerpo Y mi amigo no volvió a ver otro amanecer Para cuando pedimos ayuda Ya era tarde Kul Tiras aún tiene cicatrices de la Tercera Guerra Nadie es más consciente de ello que Cácer invaliente Pero está cegada Sus consejeros Le ocultan la infección que se ha propagado por nuestro reino Mmm, hay corrupción Siempre he soñado con vivir en la ventaja Pero tú eres un wargan amigo Saludos, caminando Coño con el Dobren Nos volveremos a ver Santuario de los Sabios Habla con el mago de la séptima legión En el Santuario de los Sabios Vale Y habla con Cirrus Caracresta Y obtiene el pase de Ferry Ok Una visión de hablar y demás Nada más Pues por ahora no hemos combatido mucho Está faltando acción Sinceramente El leveo está siendo un poco Mucha charla Mucha charla Pero me gustaría pelear también Hemos peleado ahí en la cárcel Pero combates No más allá de dos golpes Así que vamos a ver Qué tal avanza la cosa Ojo que acabamos de empezar No estamos ni en el nivel 111 Así que imaginaos Me ha gustado La tele de los caballos Primero para abrir portales aquí Nos vemos luego Ah amigo Aquí vamos a tener los portales A Ventormenta y demás Ventormenta Forhaz Y el exor Nice Vale La séptima legión Son de alianza Vale Pues ya está Ya he visto los portales Ya podría haber Ventormenta Así que la piedra Supongo que la dejamos aquí En cultivas Excelente Daelia Te pondrá al día He entrenado toda mi vida Para esto Empezar a más población En el deporte Capitán del puerto Ok Cultivas Cultivas está formado Por varias casas Aunque se unificaron Bajo el mando De Daelin Valiente La situación cambió Tras su derrota En Ceramon Ahora la ley De almirante Catherine Valiente Gobierna en su lugar Y está al mando Del ejército Y de la guardia Aunque se intente Mantener el orden En cultivas No dejan de aumentar El crimen La corrupción Y la piratería La gente está perdiendo La fe en el almirantazo De los valientes Al oeste Una región montañosa De la que provienen Muchos minerales Del reino Y los guerreros Más fieles La casa Crestavia Ha sido leal A los valientes Durante siglos Pero últimamente No existen A las reuniones Del consejo Y empiezan A correr rumores En el valle Canto Tormenta Esto pasa la andaria Los sabiomars De la casa Canto Tormenta Fabrican y bendicen Los barcos De nuestra legendaria Flota Pero hace meses Que nadie sabe Nada de la flota Los sabiomars Se han retirado A sus claustros Y no parecen Estar interesados En encontrar Los barcos Desaparecidos Debemos unir Las casas Bajo el estandarte De los valientes Y encontrar A la flota Perdida De lo contrario Ocultidas Podría unirse Incluso antes De la guerra El reino Está en problemas Por así decirlo Y este es el mapa Ahora tengo que elegir Una zona Para empezar ¿No? Vale Pues Vamos a dejarlo Por aquí Pero antes de acabar El capítulo Voy a elegir La zona Y La zona Me vais a decir Por los comentarios Cual queréis Que empiece Si no me decís Muchos Que zona Comenzar Comenzaré Yo por una Que quiera ¿Vale? Así que nada Chicos Dejadme los comentarios Que zona Queréis que comience Y nos vemos En el siguiente Vídeo Por cierto Vamos a completar esto Venga si me están Dando misiones Bueno pues Me vais dejando Por comentarios Eso Y cuando me digáis La zona Pues empezaré Por cierto Vamos a tener También Seguidores Por lo que veo Vamos a completar Estas misiones Que tengamos Por aquí Y vamos a cortarlo Por aquí Por hoy Tengo que entrar Al barco Ahí está Aquí Busca reando Y en el Vale Esto es el maquillamento Aventa Eso no vamos a ir Ahora ¿Vale? Así que nada Chicos Nos vemos en el Siguiente vídeo Y me diréis Que zona Ir ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra ¡Gracias!